Voy a hacerte preguntas sobre algo que ya hemos visto antes y luego vamos a estar aprendiendo más tiempos gramaticales. ¿Vale? Ok. Ok, vamos a estar aprendiendo más tiempos gramaticales. Hoy vamos a aprender el futuro, vamos a aprender el presente progresivo, vamos a aprender el pasado simple, el pasado progresivo. O sea que hoy vamos a aprender un montón de tiempos. Ok. Arranquemos, pero antes de eso yo te voy a estar haciendo preguntas. Ok, Jacqueline. Por ejemplo, yo te decía, ¿qué eran los pronombres? ¿Qué eran los pronoms? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son los pronombres? Era he, era I, you, he. I, you, I, you. He, she. He, she. ¿Qué significaba cada pronombre? ¿Te acuerdas más o menos lo que significaba? Era I. Yo, tú. Yo, tú. Nosotros. Nosotros, muy bien. Nosotros, nosotras. ¿Qué era? They. Ellos. Ellas. Ellas. Era él. Él, ella. ¿Y Ed? ¿Qué pasaba con Ed? ¿No tenía? No tenía. No tenía significado. Luego yo te hacía una pregunta. Oye, ¿tú te acuerdas que para mi amigo le digo cómo estás tú? Para mi jefe le decía cómo está usted. Profesor, ¿eso existía en inglés? No. En el inglés para tu amigo, para tu jefe siempre va a ser you. ¿Vale? Pero también vimos que you también era ustedes. ¿Cierto? Esto ya lo teníamos mapeado. Ya lo dominamos. Aprendimos que los pronombres sirven. ¿Para quién? Para reemplazar al sujeto. Al sujeto. ¿Al sujeto de quién? De la oración. ¿Y evitar qué cosa? La redundancia. O sea, para evitar estar repitiendo ya. Eso ya lo teníamos bien mapeado. Ya lo dominamos. Recuerda que este concepto nos va a servir para ahorita aprender de nuevo los cinco tiempos. Estamos haciendo un overview de cinco tiempos gramaticales. Vale. Luego de esto aprendimos una técnica que te acuerdas que se llamaba la transform. La transformation. ¿Y para qué era la transformation? ¿Me permite? Permite reemplazar. Permite reemplazar a quién? Al sujeto. Al sujeto de la oración. ¿Con quién? Con un pronombre. ¿Vale? Me permitía reemplazar al sujeto de la oración con un pronombre. Aquí fue donde aprendimos que, por ejemplo, si tú dices Mario, ¿qué pronombre reemplazaba Mario? Sí. Aquí, si tú me decías Anita, ¿qué pronombre reemplazaba Anita? Sí. Luego aquí vimos también de que si yo tenía Anita y Mario, ¿qué pronombre reemplazaba Anita en Mario? They. They. Si yo tengo, por ejemplo, Anita en I, ¿qué pronombre reemplaza Anita en I? We. We. Y luego teníamos, por ejemplo, Anita en you. Tú dices Anita en you. ¿Qué pronombre reemplazaba Anita en you? You. Muy bien. Luego de esto, ya estábamos trabajando con todos los pronombres. Pero había un pronombre que nosotros no podíamos utilizar, que era el pronombre it. ¿Por qué? Porque no sabemos qué significa, ¿cierto? Como no sabemos qué significa, yo realmente no sé cómo usarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la siguiente parte de Transformation, nos dijeron lo siguiente. Transformation Part 2. Pero para poder ir a Transformation Part 2, teníamos que haber aprendido qué cosa, la English Structure. ¿Recuerdas? Yo te hacía una pregunta. ¿Qué elementos yo necesito para poder crear una oración en inglés? ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Subject, el verb, el object y el complement. Quiere decir que si tú no me pones un sujeto y un verbo, tu oración carece de sentido. Lo que me dices no tiene sentido. Es como si me dijeras comer tú, plátano yo. ¿Qué? No, no tiene sentido. Entonces, tú tienes que agregar sí o sí un sujeto y un verbo y siempre tienes que seguir este orden. ¿Por qué? Porque la English Structures es la forma, la forma o la forma base, la forma base de todos los matices gramaticales. Ahorita vamos a ver qué cosas son matices, así que no te preocupes. Ahora, nosotros ya vimos que era el subject, vimos lo que era el object, vimos lo que era el verb, vimos lo que era el complement. También ya lo vimos eso. ¿Qué era el subject? ¿Qué cosa te acuerdas? ¿Qué era? Era la persona, un animal o cosa. Recuerda que también puede ser en plural también. ¿Ok? Que realiza una acción, que realiza la acción. ¿Y aquí qué teníamos? ¿Qué? Ah, que era el object, ¿te acuerdas? La persona y mal o cosa, ¿qué? Que recibe. Que recibe la acción, el verbo es la acción y el complement, ¿qué cosa era? La información adicional. Adicional adicional. Vale, recuerda que un sujeto es la persona, personas, animales, animal, cosa o cosas que realizan una acción. Ahora nos regresamos aquí. Acá me dijeron de que el pronombre it, profe, bueno, tú no sabes qué, Carlos, tú no sabes qué significa, pero sí vas a poder usarlo para poder aplicar la técnica. Dice que el it va a reemplazar al sujeto de la oración. Mira, ya conocemos que era el sujeto, ¿ah? Ya tenemos base al sujeto de la oración cuando éste sea un único elemento. O sea, cuando haya solamente uno, cuando el sujeto sea un único elemento. Pero también le vamos a agregar una nueva funcionalidad. Dice que el de va a reemplazar, reemplazar al sujeto de la oración. Cuando éste sea, cuando éste sea, ¿cómo? Más de un elemento, ¿vale? Por ejemplo, voy a dar una oración. Imagínate que yo tengo, dakat en dadog. Duermen. Duermen en la casa. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Dey. El sujeto de la oración, ¿cuál es el sujeto? Dakat en dadog. Dakat en dadog. Entonces, como el sujeto son dos, miras, el gato y el perro, van a ser dey. ¿Te das cuenta? Pero si fuera, por ejemplo, dafroj, dafroj, la rana salta en el parque, ¿cuál es el sujeto de la oración? Dafroj, dafroj. Por lo tanto, aquí, ¿qué por nombre va a ser? It, 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 it. Y listo. Entonces, hasta aquí nosotros estamos dominando. Esto ya lo hemos visto en clases anteriores. Ya tenemos una muy buena base. Luego nosotros empezamos a crear nuestras oraciones, ¿no? Siguiendo el patrón del subject, el verb, el object y el complement, ¿cierto? Listo. El complement. Entonces, tú querías ya crear tus oraciones. Te aprendiste, me acuerdo, cinco verbos. Por ejemplo, aprendimos que el verbo vi significa ser o estar. A ver, aprendimos que el verbo run significa correr. Aprendimos que el verbo work significa trabajar. Aprendimos que el verbo sleep significa dormir. Entonces, yo ya empiezo a crear mis oraciones. Por ejemplo, voy a decir, Pedro, ahora quiero utilizar el verbo ser o estar. Tengo que poner mi verbo be y ahora voy a poner at home, que significa en casa. ¿Esta oración cómo se puede interpretar, chicas? ¿Alguna idea? Pedro estará en casa. Pedro estará en casa, ¿cierto? Entonces, lo que tú estás haciendo aquí es hablarme neutro. Y para hablarme neutro, no tiene sentido. Tú tienes que agregarle matices. Ahora, vamos a aprender el día de hoy como mencioné cinco matices. Entonces, nos vamos aquí. Tenemos aquí a la English structure. I'm sorry, la English language. Del English language. Yo les comenté que cuántos tiempos fundamentales tenemos en el idioma inglés. Tres. Tres. Que era el present. Era el past. Y teníamos aquí en past. El future. Acá lo voy a poner el future. Present, past, and future. Ya está. Ya tenemos el present, past y el future. Pero de que estos tres tiempos fundamentales como que existían matices, tres de cada uno. Que, por ejemplo, tenía el present simple, tenía el present, al present progressive. Y teníamos al present perfect. Ahí está. Voy a duplicar esto para que lo tengan mapeado una vez más. Duplico, duplico, duplico. Acá está. Entonces, aquí ya no va a ser present. Va a ser future. Aquí va a ser future progressive. Aquí va a ser el future perfect. Aquí tengo él. El past perfect. Acá tengo el past progressive. Y el past simple. Y yo te comento que cada uno de estos, mira, cada uno de estos, porque son matices. No es que sean otros tiempos. O sea, literalmente son tiempos, sí. Pero son variaciones de estos tiempos principales. ¿Vale? Entonces, yo le llamo matices. Recuerda que cada uno de estos tiempos tiene sus usos. O sea, tú tienes que aprender a usar cada tiempo por el uso. Por ejemplo, si yo quiero hablar de una acción que ocurrió en el pasado, bueno, me voy pasado simple. Ahora, si quiero hablar de una acción que ocurrió antes de otra acción en el pasado, voy a usar el pasado perfecto. Si voy a usar una acción que está pasando en este momento, voy a usar el presente progresivo. Entonces, tú vas a tener que aprender el uso. Y no solamente vas a aprender el uso, sino también las reglas gramaticales. ¿Pero de quién? De cada matiz. Hasta aquí. ¿Estamos juntos? Yes. Perfecto. A ver, voy a terminar de agregarle aquí. A ver, un segundito. Un segundito. A ver, aquí le agrego este. Y listo. Entonces, nosotros ya teníamos esto. ¿Pero qué es lo que pasa también? De que todo esto forma parte de quién? Forma parte de como que de un universo. Aquí le voy a poner como unas líneas. ¿Ok? Forma parte como del universo del inglés. Y nos estamos olvidando de algo. Ahí está. Dentro de este universo del inglés existe una regla fundamental. Que es la regla universal. ¿Qué me decía la regla universal? ¿Quién se acuerda? ¿Te acuerdas, Jacqueline? ¿Cuándo tengo? Cuando tengo un auxiliar. Nunca uso. Reglas gramaticales. Ahí está. Entonces, esta regla universal, ¿qué cosa? Va a afectar. ¿A quién afecta? Afecta a todos los matices. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Claro. Listo. Entonces, ahora sí vamos a arrancar. Vamos a separar aquí el presente. Nosotros aprendimos de que el presente. Vamos a tener aquí present. Aquí vamos a tener el pasado. Y le vamos a matar dos pájaros de un tiro. Present y past. Ya. Ahora, este presente, el día de hoy, solamente nos vamos a enfocar en dos. No en estos tres, sino en dos nada más. Vimos que existe el present simple. Y también vimos que existía el present progressive. Ya lo hemos estudiado. Present progressive. Profe, pero falta uno. Sí, está bien. Falta uno. Pero no lo vamos a ver por ahora, que es el present perfect. Luego aquí tenemos, ¿qué cosa? Tenemos el past simple, que también vamos a ver. Past simple. Y también tenemos el past progressive. Y también vamos a hablar del future. Mira todos los tiempos que vamos a aprender el día de hoy. El future. Y con el future vamos a aprender solamente el future simple. ¿Vale? El future simple. Ahí está. Present, past, and future. Vamos a aprender present simple, present progressive, past simple, past progressive, and future simple. ¿Vale? Arranquemos. Primero nosotros sabemos que para aprender a usar el presente, yo tengo que aprenderme sus usos. ¿Cierto? Ya. Pero este presente no es que tenga usos. Quien tiene los usos, yo les puse que los usos lo tiene el presente, pasado, futuro, o lo tiene cada matiz. ¿Quién tiene los usos? Cada matiz. Cada matiz tiene los usos. Entonces el presente lo vamos a subdividir en dos. Aquí está. El presente se va para el present simple. Y también se va para ¿quién? Para el present progressive. Y recién aquí ya va a tener su uso. Entonces vamos a analizar un poquito el present simple. Chicas, chicos. El present simple tú lo vas a tener que usar toda la vida cuando me quieras hablar de rutinas, de routines, cuando me quieras hablar de habits, de hábitos. Si tú me quieres hablar de algo que repites constantemente, por favor, utilízame en present simple. Nunca te vayas por el progresivo. ¿Vale? ¿Qué más? Me vas a hablar también de permanent situations. Cuando quieras hablarme de una situación que es permanente o que es constante. Por ejemplo, te digo, oye, ¿dónde vives? Tú dices, bueno, yo vivo en Perú porque tú es constante. ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en una fábrica. Es constante. Es lo que se repite. Vas a tener que usar el present simple. Y vamos a agregarle uno más. Vamos a agregarle de qué? Los facts. ¿Qué cosas son facts? Los facts son hechos. Es cualquier cosa que a ti se te ocurra que puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, te digo, oye, yo hablo 20 idiomas. Eso es falso. Te digo, oye, los chanchos huelan. Eso es falso, pero es un fact. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y luego tenemos el present progressive. ¿Cuándo voy a tener que usar el present progressive? El present progressive ya no lo vas a usar para permanent situations, sino para temporary. Temporary situations. ¿Qué son temporary situations? Los temporary situations son situaciones que son temporales. Cuando te digo temporal, quiere decir que tiene un fin, sí o no, se va a terminar. ¿Cierto? Por ejemplo, te digo, oye, mira, este, bueno, estoy trabajando desde casa hasta que la oficina termine de ser remodelada. Mira, estoy trabajando desde casa hasta que la oficina esté remodelada. Quiere decir que cuando la oficina termine de ser remodelada, ¿dónde voy a trabajar? En la oficina. Te das cuenta, tiene un fin, sí o no, porque estoy trabajando en casa, tiene fin. ¿Te diste cuenta? Y por último vamos a hablar de actions in progress. ¿Qué son actions in progress? Son acciones que están pasando en el mismo momento que lo dices. Por ejemplo, ahorita estoy hablando contigo, te estoy enseñando inglés. Entonces, es una acción que está pasando en este mismo momento. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Genial. Ahora nos vamos al pasado simple. ¿Cuándo voy a tener que usar el pasado simple? El pasado simple lo vas a hacer cuando quieres hablar de una acción que ocurrió en el pasado. Actions. Actions. That happened in the past. N. And are. Completed. ¿Y están qué cosa? Están completadas. Ok. Actions that happened in the past and are completed. O sea, se utiliza para hablar de una acción en que ocurrió en el pasado y se completó. ¿Vale? Ok. Vamos a ver ahorita más ejemplos. Primero quiero darle los usos. Vamos con el siguiente. Vamos a hablar de un pasado perversivo. Dice que es una acción que estaba en progreso en algún momento del pasado. O sea, tú tienes que darme el momento del pasado para que yo entienda que esta acción estaba en progreso. Y el futuro. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos para que se capte mejor la idea. Y el futuro, una acción que ocurrirá en el pasado. Actions. Actions happen in the future. Ok. In the future. Una acción ocurre en el futuro. ¿Vale? Entonces, ya tenemos los usos. Ahora, ¿qué necesito aprenderme yo? Yo necesito aprenderme las reglas gramaticales. ¿Pero qué es lo que pasó? De que, por ejemplo, el mismo present simple se dividía en dos. ¿Se acuerdan? Ajá. Se dividía en dos. ¿En cuáles eran esos dos que se dividían? En B y en todos los verbos. Exactamente. Mira. Acá se divide en present simple, pero más el verb be. Y este de aquí se dividía en quién? En present simple más all the verbs. Ya está. Y miren. Imagínate que ocurre lo mismo con quién. Mira, voy a copiar esto. Ey, ¿qué pasó? No me permite copiar. A ver, un segundo. Y ahora sí. Lo duplico. Y mira que el pasado simple. El pasado simple también pasa por lo mismo. Mire. El pasado simple también es igualito. Mira. Quiere decir que este pasado simple también se divide en dos. ¿En quién se divide? En el pasado simple con quién. Con el verbo be. Ajá. El pas simple con el be. Y acá tenemos el pas simple con quién. Con todos los. Verbos. Con todos los verbos. Ahí vamos captando. Vamos bien. Vamos bien. Le vamos a hacer ahí sus flechitas luego. Vale. Esto lo voy a mover un poco más allá. Aquí lo voy a poner. Se va entendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Ahora. Nosotros, al momento de que estamos dividiendo al present simple en dos. Quiere decir que el present simple, ¿quién va a usar? A ver, vamos a poner aquí. Subject más el verb más el object más el complement. Entonces, aquí lo que tú hacías era igualito, ¿no? Por ejemplo, poner Pedro. Pedro be happy. ¿Pero qué es lo que estás haciendo acá? Si tú me dices, Pedro estar feliz, ¿qué es lo que me estás haciendo? ¿Me estás hablando neutro, sí o no? ¿Y por qué sigo hablando neutro, profe? Porque tú tienes que usar, ¿qué cosa? Tienes que usar reglas gramaticales, sí o no. Acá claramente te dije, úsame reglas gramaticales. Ahora, como el verbo be no utiliza las reglas gramaticales de su padre, vamos a poner aquí una X, no usa las reglas gramaticales del padre, ¿qué va a usar? Las propias reglas. Reglas gramaticales del be. Ahí está. ¿Y tú te acuerdas que me decías las reglas gramaticales? I trabaja con... El verbo be cambia de forma dependiendo de quién, del sujeto de la oración. Y nosotros ya sabemos que es un sujeto, es la persona, ni mal o cosa, que realiza una acción. Dice que si el sujeto es, dice que si el sujeto es, hay o, a ver, o puede ser reemplazado por el mismo. Reemplazado por él. Dice que el B va a cambiarse a... Y lo mismo, era sí. Dice que si el sujeto es, you with a... U with a, ¿pues es reemplazado por ellos? Claro que sí. Era el B cambia al R. y por último de que si el sujeto era en he she it he she it is o puede ser reemplazado por ellos, va a ser yes entonces aquí le vamos a quitar el bol, listo entonces yo no voy a decir Pedro be happy, ahora yo te hago la pregunta ¿qué pronombre reemplaza Pedro? porque Pedro en inglés sigue siendo Pedro ¿y el pronombre puede reemplazar a Pedro para yo determinar la forma del verbo be? porque si no voy a hablar neutro si Pedro she te das cuenta que era she entonces, ¿qué forma va a tener el verbo be? is Pedro is happy vamos bien, hasta aquí se ha entendido, ¿verdad? y vas a hacer lo mismo con los demás entonces voy a copiar esto porque te das cuenta que ahorita en qué tiempo estamos hablando estamos hablando en presente, ¿sí o no? pues sí estoy agregando mi matiz de presente lo voy a duplicar y lo voy a poner acá y te das cuenta que al mismo momento mira, voy a copiar estos ejemplos también lo duplico lo duplico ya, me voy acá miren entonces, ¿qué pasa si digo Pedro be happy? lo que estoy hablando es neutro yo quiero que ¿con qué tiempo quiero usar ahora? ¿qué tiempo quiero hablar? ¿el pasado simple, sí o no? y tengo que usar ahora las reglas gramaticales del pasado simple pero ¿qué es lo que pasa? de que el pasado simple igual igual que el present simple al verbo be le dice oye, ¿sabes qué? no te voy a pasar reglas a ti pero sí se los pasa a todos los verbos del mundo ¿vale? ¿te das cuenta que es como una copia del presente simple? ¿y qué es lo que va a hacer? obviamente el verbo be dice oye, voy a crear mis reglas gramaticales del be pero ¿ahora en qué tiempo? ya no en presente sino en en pasado ¿y qué es lo que me dice? oye, dice que el verbo be también cambia de forma dependiendo del sujeto de la oración o sea, también va a cambiar pero ahora se hace un poco más fácil ¿por qué? porque ya no ya no es como que aquí vamos a poner I dice de que si el sujeto de la oración es you, we, they dice que el verbo be ya no va a ser ar va a ser where porque quieres hablar en pasado ya no quieres hablar en presente es where y aquí ya no va a ser is ni am va a ser was ¿te diste cuenta? entonces voy a quitar esto hey, ¿qué pasó? no lo puedo quitar el negrito ya está ¿vieron chicas? entonces yo no quiero decir que Pedro está feliz yo quiero decir que Pedro acá lo que estoy diciendo es lo siguiente ¿qué es lo que digo cuando digo Pedro is happy? Pedro está feliz ¿cierto? mira le acabo de cambiar le cambié su matiz ¿cierto? pero ahora quiero decir que Pedro era feliz ¿qué voy a tener que decir? Pedro Pedro was happy Pedro was happy ¿y qué es lo que estoy diciendo yo ahora? Pedro estaba feliz Pedro estaba Pedro estaba feliz ¿viste? tú al utilizar las reglas gramaticales estás modificando la la estructura ¿sí o no? y ahí le estás dando el matiz mira ¿te diste cuenta? ¿cómo vamos hasta este momento? ¿vamos bien? ¿sí? ¿sí? genial ahora ¿cómo sería esto en negativo? vamos a ir viendo ahora las demás oraciones también para ir avanzándolas un poco por ejemplo el present simple con todos los verbos de la misma forma va a copiarse la misma estructura base porque yo te dije yo te dije qué cosa yo les dije qué cosa miren, 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 miren yo les dije claramente les dije que es la forma base de todas las matices gramaticales quiere decir que todos parten de aquí ¿vale? entonces voy a copiar una oración por ejemplo voy a poner por ejemplo Juan Juan juega I'm sorry Juan juega play soccer ¿qué es lo que dice esta oración? acá lo que dice es Juan Juan jugar jugar fútbol porque yo no estoy aplicando ningún matiz para que yo aplique el matiz que tengo que usar las reglas gramaticales profe ¿qué tengo que hacer aquí? bueno aquí tienes que usar las reglas gramaticales entonces vamos a poner aquí reglas gramaticales del present simple ahora vamos a copiar reglas gramaticales del present simple voy a seguir moviendo esto un poco más allá porque se va agrandando cada vez más listo ahora este que está aquí lo tengo que mover un poco más hacia la derecha un minuto entonces ahora vamos a analizar estas reglas gramaticales del presente simple ¿qué me decía esas reglas gramaticales? ¿se acuerdan? ¿qué sirve? el subject es he, she, it había que agregarle había que hacerle modificaciones al ver claro dice que si el sujeto si el sujeto de la oración es he, she o puede ser it o es reemplazado reemplazado por ellos miren es reemplazado por ellos un favor usa esta regla o sea yo tengo que usar las reglas cuando mi sujeto es he, she, it o es reemplazado por ellos o sea que simplemente usaré esas reglas ¿cuáles serían esas reglas? ¿se acuerdan? regla número uno ¿qué me decía la regla número uno? oye si tú ves un half un favor cámbialo bien luego que me decía oye un favor si el verbo termina en consonante con y un favor borra la y y ponle i, e, s y la tercera que me decía oye si el verbo termina en ¿en qué más? en s s s a s s s h o la o un favor agrégame la e, s y aquí me está faltando x la x la x ahí está o z x y la cuarta regla que me decía mira Carlos si no es la uno la dos ni la tres si no es la uno dos y tres simplemente agrégale la s mi pregunta es en la oración Juan juega fútbol lo voy a poner aquí denme un segundito ¿qué pronombre puede reemplazar a Juan? sí por lo tanto usaré o no usaré reglas ¿qué opinan? voy a tener que usar reglas entonces voy a poner Juan en mi mente recuerda que no lo tienes que poner en tu mente el pronombre que reemplaza a Juan es gil ¿qué regla aplicaría play? 1, 2, 3 o 4 4 la 4 entonces sería play soccer ¿y vieron? ahora lo que estás diciendo ya no es Juan jugar fútbol lo que me estás diciendo es Juan juega ya lo conjugas Juan juega fútbol ¿qué les pareció? ¿se va entendiendo? ¿sí? ahora yo te comento algo aquí realmente tendría que poner algo que se llama así mira irregular dice que por ejemplo tienes que fijarte los verbos irregulares primero tienes que fijarte si el verbo es irregular ¿vale? y luego te fijas y luego si no es irregular te pasarías a la 2 ¿cierto? a ver fíjate si el verbo es irregular ¿qué significa irregular? cuando un verbo es irregular quiere decir que no sigue reglas ¿vale? entonces ¿cuál es el único verbo irregular que existe en el presente? ¿quién se acuerda? el único verbo lo acabo de borrar ahorita el hub el único verbo chicas recuerden que el único verbo irregular del presente es el hub o sea es el único que dice oye me valen las reglas quiero cambiar totalmente a hub así debería ser la teoría ¿se entendió? ¿sí? y miren lo que voy a hacer ahora voy a copiar esto voy a medirlo voy a medirlo aquí está esto lo tengo que mover un poquito más acá déjame un minuto allí creo que estaría bien suficiente un segundo y miren como el inglés es tan predecible sí miren lo que va a pasar ahora ya está me voy a copiar esto de acá miren 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 te das cuenta que me acabo de copiar casi lo mismo ¿sí o no? pero ¿qué es lo que pasa? voy a borrar este de aquí ya no dice present simple sino ¿qué es lo que va a pasar acá? yo de la misma forma que estoy trabajando con todo tengo que copiar mi sujeto mi verbo porque recuerda que esa es la forma base o sea mira yo parto de lo mismo toda la vida ahora miren yo yo no quiero decir que por ejemplo si digo Juan play soccer digo Juan jugar fútbol yo tengo que agregarle matiz ¿y cómo le agrego matiz? por medio de las reglas gramaticales porque yo no quiero decir Juan juega fútbol yo quiero decir Juan jugó entonces ¿cómo? a través de las reglas gramaticales entonces aquí voy a poner reglas gramaticales del past simple ¿vieron? ¿y qué me dicen las reglas gramaticales? dice ahora la regla si el sujeto de la oración es hishit no acá le dije ¿sabes qué? de frente chao no me importa qué es el sujeto simplemente aplica las reglas a los verbos o sea quiere que aplique reglas a los verbos o sea no me importa ahora si es hishit y ahora ¿qué es lo que me dice? número uno fíjate si el verbo es irregular y es aquí donde ya viene el problemita tú vas a tener que aprender qué verbos son regulares y qué verbos son irregulares ¿cómo es regular e irregular? tú sin darte cuenta en el presente simple aprendiste eso todos los verbos del mundo mundial son regulares todititos en presente escúchame todos los verbos en presente son regulares a excepción de uno ¿cuál es ese único verbo en presente que es irregular? ¿cuál es? ja el ja pero en pasado ya es distinto en pasado los verbos se dividen en dos familias en regulares e irregulares pregunta ¿cuál es la diferencia entre un verbo regular e irregular si lo acabo de mencionar hace poco? ¿cuál vendría a ser la diferencia chicas? ¿cuál es la diferencia entre un verbo regular e irregular? que cambia cambia que cambia su forma o que no sigue no siguen las reglas ahora ¿quiénes no siguen las reglas? ¿los regulares o los irregulares? los irregulares los irregulares no siguen reglas entonces acá primero te vas a fijar si el verbo es irregular profe ¿cuántos hay? déjame decirte que aquí hay más de más de 40 ahora si el verbo mira ahora si los verbos imagínate que hay que hay 3.000 verbos en el mundo que es mucho ponte que haya 200 nada más porque luego son verbos verbos frasales hay 200 verbos y hay 50 irregulares ¿qué te vas a aprender? ¿los regulares o los irregulares? los irregulares los irregulares entonces yo ya te creé una lista déjame un segundo nos vamos a la plataforma a ver voy a compartir pantalla dame un segundito nos vamos al roadmap escribimos el code nos vamos a acá he dejado más ejercicios por si quieren practicar nos vamos por aquí por aquí acá dice mira los verbos irregulares voy a hacer clic y ya está la lista ¿cuál es esa lista? mira golpear en normal es hit o sea para presente sería hit pero para pasar uy es igualito profe mira es igualito qué suerte que tienes es igualito ¿y esa es regular? no todos los que están aquí son irregulares todos son irregulares por ejemplo decir estel y su pasado es ton apostar es bet uy qué suerte es bet hay irregulares que no cambian como en este caso es bet bet put put cost cost fell por ejemplo el feel cambió a fell el find cambió a found el have cambió a had mira y yo aquí te los he separado por grupos como para que se te haga un poco más fácil por ejemplo break broke write broke speak spoke te das cuenta que pasa de una ea una ea 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 así a pasar una oe 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 luego te separan el grupo dos los que cambian una letra por ejemplo de d pasa t 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 los que cambian con ia 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 los que cambian con ght ght think thought teach thought catch cut bite foot bring brought bite bot seek sought los que cambian con u blow blue no new draw through fly through grow through throw through te das cuenta y aquí están los que cambian mira el b el b el b también es regular porque cambia what where si o no entonces yo ya te creé esta lista te he creado una lista acá ahora te das cuenta de que cuántas columnas existen tres tres y tú solamente ahorita te estoy enseñando a usar este ya te lo sabes que le agregaba la s la es siempre y cuando era hishit y ahora te estoy diciendo del pasado nos quedaría una una fila más esta fila te doy un spoiler esta fila se usa para el matiz perfecto para todo lo que tiene que ver con presente perfecto pasado perfecto futuro perfecto para ese matiz es el tercero entonces cuál es mi sugerencia si una vez vas a estudiar estás estudiando dame un segundo quiero cargar yo te digo si ya estás estudiando apréndetelo de una vez el tercero por más que no lo uses apréndetelo porque mira matado es hit 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 cat 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 cel sol sol tel tol porque te das cuenta que el participio es lo mismo que el pasado o no si es lo mismo a excepción de algunos algunos claro si algunos cambian por ejemplo aquí cambian mira break broke broken right broke written speak spoken spoken still stolen stolen rise rose reason arise rose reason choose chosen cambian si o no yes sing sing sun esos cambian entonces de una vez apréndetelos yo ya los separé en grupos para hacerte más fácil esa chambita así que ya tienes ahí servido vale ahora cuál es mi sugerencia apréndete todos los verbos que se encuentran en esta lista todos se usan no hay ninguno que no vayas a usar en la vida y te digo en la vida no te hablo en el trabajo en tu vida estos verbos se usan es como el pan de cada día de los verbos estos verbos son los que más se usan son top 1 que todos se usan no hay ni uno que nunca vas a usar ok es como el español que es como siempre exacto son son esencial son por ejemplo el verbo comer tú lo usas a diario en español en inglés lo vas a usar igual el verbo golpear el verbo encontrar es esencial o sea cuando te digo esencial tienes que memorizártelo sí o sí ok entonces todo lo que he puesto en esta lista memorizátelos sí o sí ahora si tú quieres aprenderte un poquito pero otras cositas más vas a tener que usar por ejemplo acá te he puesto otra lista donde hay más verbos ok ok aquí hay verbos que no es que no se usen sino por ejemplo yo te pregunto ¿con qué frecuencia utilizas el verbo por ejemplo a ver vamos a poner uno acá transmitir y me refiero a una señal ¿con qué frecuencia? casi nunca creo que lo uso no, no mucho a menos que esté hablando de no sé a menos que esté hablando de la televisión el verbo pujar ¿con qué frecuencia? y con pujar me refiero a que yo doy 80 dólares tú das 100 dólares estoy pujando ¿te das cuenta? sí no lo usa ¿sí o no? pero igual cuando ves una serie cuando ves una peli puede que la puedas escuchar ¿sí o no? entonces yo aquí te estoy dejando también esta lista ¿ok? ok genial ¿hasta aquí vamos bien? ¿sí? ¿más o menos? sí ahí están todos los verbos también sí, acá están todos los verbos pero los que los que está filtrado ¿no? yo los he filtrado si en la primera lista están los que sí o sí quiero que rememorices porque es para tu vida los que se encuentran aquí se repiten algunos pero también hay otros que se usan con menos frecuencia por ejemplo tenemos escupir rajar estar de pie pegar con la goma apestar jurar cosas así que sí se usan pero con una frecuencia un poco menos la frecuencia es un poco menos pero sí se usa ok ¿vale? también te los he puesto aquí vamos a continuar vamos a continuar y luego vamos a full practice full practice entonces primero te fijas fíjate si el verbo está en la lista si el verbo no está en la lista significa que es regular y si es regular va a aplicar reglas y mira cómo son estas reglas tan sencillas que dice si el verbo termina con consonante más y bórrame la y y que tengo que ponerle y s ¿cierto? ahora ya no le vas a poner y s si no le vas a poner la la d ¿viste? que fácil ahora si el verbo termina con s eso ya no importa chao regla 3 esta regla ya no ya no sirve pero dice si el verbo es de una sílaba y termina en consonante vocal consonante quiero que me duplique voy a escribir double ok double the last consonante quiero que me dupliques la última consonante y que le pongas ed por ejemplo el verbo stop es de una sola sílaba pero termina en consonante vocal consonante duplico stop tengo el verbo por ejemplo ya suficiente una regla más también una regla más la regla 4 me dice que es más fácil ¿no? si el verbo termina en e simplemente agrégale la d por ejemplo tengo el verbo dance dance ¿viste? y si no es la 1 la 2 ni la 3 ni la 4 simplemente ya no le agregues ese sino ed ¿vale? ahora aquí ojito 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 voy a poner aquí unos corchetes esto de aquí la regla 3 no funciona si el verbo termina con x con y y con w no funciona no con x y y w por ejemplo tengo el verbo play ¿te das cuenta que el verbo play que sería la 3 ¿sí o no? porque es consonante vocal consonante ¿cierto? claro pero esa sección entonces si no es la 1 no es la 2 no es la 3 y tampoco es la 4 ¿qué voy a hacer? la 5 Juan plate soccer plate soccer y aquí ni siquiera me importa lo de reemplazar con el ya no es necesario porque no me importa ah bueno en el presente simple si me importa pero en el pasado no me importa ya simplemente las reglas las tengo que aplicar porque tengo que aplicar a todos 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 o sea acá simplemente aplica las reglas a los verbos no te importa si es que es lo diferente del del presente simple que está aquí ¿cómo vamos chicos? ¿estamos bien? pedele su cabeza ¿se va entendiendo? ¿sí? ¿cómo se entiende dicho? vale ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? quiero 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 que tengan a la mano la lista quiero que tengan a la mano la lista de los irregulares ¿ok? para practicar un poquito a ver vamos a practicar este que dice PAS con WASNWARE tienen el link se lo dejo en el chat por si no lo tienen y vamos a empezar a practicar por favor Jacqueline compárteme tu pantalla ya te pasé el link a través del chat comparte tu pantalla y desarrolla esos ejercicios con el WASNWARE ¿me dices? ¿sí? sí un momento te espero te espero leas to Jacqueline ok you can start click on start and you start dice mi mamá y mi papá ah como voy a trabajar con el verbo vi tengo que fijarme en el sujeto mi papá y mi mamá ¿qué pronombre reemplaza mamá y papá? ellos ellos entonces ellos ¿con qué forma del verbo vi trabajan en pasado? con where easy peasy dice mis amigos y yo ¿qué pronombre reemplaza mis amigos y yo? nosotros nosotros ¿y nosotros con quién trabaja? ah está con where en negativo ahora mis amigos y yo ayer en la mañana mis amigos y yo ayer dice nosotros estábamos o no estábamos en la escuela ayer en la mañana mira fíjate dónde está mira la imagen ¿estaban o no estaban en la escuela? no no estaban bien mi abuela mi abuela mi abuela mi abuela en Uruguay en la montaña ¿cómo se pronuncia montaña? montaña se dice mantins 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 yeah mantins mantins in the lake in the lake es en el lago last week last week es la semana pasada al mira la imagen estaba en el lake yeah he was in the lake o you were in the lake well mira ahora pregunta where 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 were you aquí aquí dime cuál es tu respuesta no ¿también no tiene ninguna pregunta sobre la pronunciación aquí? es the where el donde tengo que pronunciar así mira regresa la pregunta cinco regresa la pregunta cinco para que captes la idea. Por ejemplo, el where del donde se pronuncia where. Abro mi boca. Where, where, where. En cambio, el where del pasado, tu boca no es abierta, sino es como a Gringada, like, where, mira, where, where, where. ¿Te das cuenta? Mira, where, were, where, were, where, were. Mi lengua se queda arriba. Mira, where were you, where were you. Were, 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 were. A ver, yo digo, yo digo donde o el pasado del verbo vi, ustedes me dicen, ¿ok? Were. El pasado. Were. El pasado. Where. Ah, el donde. ¿Te diste cuenta? Es where were you. Mira, where were you. Where were you. Where were you. Una en la boca separada. A ver, tú pronúncialo, yo te digo si dices donde o el pasado, ¿vale? Were. Ese me suena como el pasado del vi. Y luego where. Ese es el donde. Where me sabe más. Ajá, abres más tu boca. Exactamente. Ok, Fabiana, ¿todo correcto? ¿Sí? Sí. Genial, genial. Ahorita te toca participar a ti. Continúame, por favor, Jacqueline. ¿Qué? We weren't. We weren't. Mira, weren't, weren't. Yo no digo weren't. No, es weren't, weren't. We weren't. We weren't. Oh my God, weren't. Desde a week ago, bien. Porque estaban en el, en el park. Yesterday, my dog. Mira, ¿qué nombre reemplaza my dog? It. Entonces, ¿qué sería? ¿Estaba o no estaba en el parque? Mira la foto. No. No estaba en el parque. Cabin, ¿es esa casita que está ahí? Eso es un cabin. Una casita que se encuentra en un campo, por ejemplo. Eso es un cabin. Wow. This is where I, I was at home. Paul. Phil. Phil es el campo. Phil es el campo. Phil es el campo. Realmente, y podría ser cualquiera. O sea, tú pones wasen porque no lo ves en el campo. O sea, depende mucho del contexto. O sea, para mí está bien. Ok. Está genial. Lo has hecho bien. Buena interpretación. Vamos con el siguiente. Was weird. Ok. Vamos ahora con los regulares. Ambas van a participar. Voy a compartir mi pantallita. Vamos a ver las reglas. ¿Qué tal les va? Por ejemplo, invite. ¿Qué regla sería? Le voy a poner números. Ok. Voy a poner números. Uno. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Invite. Uno, dos, tres o cuatro. One, two, three, four. One. One. Play. One, two, three, four. Two. Two. Drop. One, two, three, four. Two. Incorrecto es four. Porque es consonante, vocal, consonante. Study. Three. Three. Skip. Four. Four. Jump. Two. Carry. Carry. Ayer será. Two. Incorrecto. Es three. Es three porque termina en consonante más y. ¿Vale? Close. One. 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 Cry. Nine. One. Three. Three. Muy bien. Stop. Two. Two. Incorrecto. Four. Porque es consonante, vocal, consonante. Talk. Two. Two. Look. Two. Look. Two. 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 Four. Four. Try. Three. like one one and then one corrijamos genial nos vamos al siguiente tienen su lista a la mano ¿verdad? a ver aquí está el otro a ver con su lista a la mano de Go ¿cuál es el pasado de Go? Go 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 todos los que están aquí son irregulares quiere decir que Go nunca va con E Go eso es para la respuesta es Wend 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 de Eat ¿cuál es el pasado de Eat? Eat Ate Ate Nice ¿cuál es el pasado de Build 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 con T Build con T Ah, es la misma por mi No, no, uno es con T y el otro es con T con T es el pasado Build no build de Choose 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 Mira, de dos O pasó a ser con uno de Tell ¿cuál es el pasado de Tell? Tell Call de Do Did De Sell Sold ¿Quién es sell? ¿He enviado, creo? Sell es envi... No, vender Sell es vender Y enviar es sell Y de enviar... A ver, lo escribo Mira, ahí está Mira Sell Vender El pasado es Sol que sería vendió El otro es Send que es enviar y envió sería send Así de send pasa con send Igualito que el otro Mira, cambia una letra El build su pasado vendría a ser build Build something Continuemos The break ¿Cuál es el pasado? Broke The can ¿Cuál es el pasado? The can Could Could The can is could El pasado de Drink Drink Se pronuncia como si fuera una drink Es bebió Beber, bebió The catch ¿Cuál es el pasado? The catch Caught Caught Siempre que ustedes vean un AU es como si fuera una O Por ejemplo Caught Tengo, por ejemplo el pasado de teach que vendría a ser ¿Cómo se dice? Tot Tot El pasado de fight De fight vendría a ser Fought Y todas las que terminen con AU casi un 90% se pronuncian como por ejemplo Australia ¿Cómo se dice Australia? Australia 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 Caught Ahí es caught Caught Muy bien De be ¿Cuál es el pasado de be? Nice El pasado de bring Both Both Brought Brought The take ¿Cuál es el pasado de take? Tuck 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 The give ¿Cuál es el pasado de give? Both Gave Gave The give es gave ¿Y qué es give? Give es dar 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 Give me Cuando dicen give me es dame Dame Sí Give me Dame The come Came 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 Vino Venir vino The find The find Found Found The buy Vote 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 Buy es comprar The drive 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 Of Y de comenzar que es begin 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 ¿Vale? ¿Qué pasó? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Genial Entonces regresamos Entonces lo primero que tienes que hacer ahora es fijarte esto de las reglas ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí Genial Ahora nos vamos a igualito Nos vamos aquí Pam 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 ¿Cómo es la forma negativa? Vamos a la negativa del verbo Y mira estamos regresando Copio lo mismo O sea Copio la misma estructura Pero ahora yo no le agrego Verb Si no le agrego de frente Not Y en lugar de decir Pedro Así Porque ya sabes que es Pedro Is happy ¿Cierto? No Yo no voy a decir Pedro Is happy Voy a decir Pedro Is not happy Entonces Lo que puedes hacer es que en lugar de usar el is Con el not Utilízame el isn't Y en lugar de usarme por ejemplo El are con el not Puedes usarme el aren't Si tú quieres Solo si tú quieres Ahora ¿Cuál era el propósito de los pronombres? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuál era su función? ¿Para qué se crearon los pronombres? Para Para repetir la redundancia Muy bien Entonces Imagínate que diga la siguiente oración Pedro Is Smart En Pedro En Pedro Is Tall Mira ¿Te das cuenta que estoy diciendo Pedro Is Smart En Pedro Is Tall Estoy repitiendo Estoy siendo redundante ¿Con qué palabra? Con la palabra Pedro ¿Sí o no? Entonces tú puedes reemplazar al segundo Pedro Por el pronombre que es he Para que suene más natural Pedro Is smart And he's tall ¿Te das cuenta? Entonces nosotros aprendimos a unir con el is not Pero ¿Qué es lo que pasa? Que tú también puedes unir por ejemplo El I con el am Y me genera el am Y me genera el am El am El you con el are me genera el your El we con el are me genera el where El they con el are me genera el there El he con el is me genera el his El she con el is me genera el his El it con el is me genera el its Entonces si a ti se te ocurre o tú quieres o se te da la gana podrías hacer esto ¿Te diste cuenta? Ya ¿Y cómo pasaría en pregunta? Súper fácil Copio la misma estructura Porque recuerda que todo parte de lo mismo Entonces yo no voy a poner not Sino que simplemente voy a cambiar el orden Ya no va a ser verbo Sino va a ser subject Y por último termino con el question mark Entonces esta oración de Pedro is happy La voy a duplicar La pego aquí Borro el not Y cambio el orden Voy a poner is Pedro Pedro Y si quiero hacer una negación negativa ¿Quieres hacer una negación en pregunta? Is not Pedro Or isn't Pedro happy Pedro no es feliz Pero oye ¿No es Pedro feliz? O sea, profe ¿Existen las preguntas negativas? Por supuesto que existen Se usa para cerciorarte una información que tienes Por ejemplo Yo digo Oye ¿No eres de Perú, Jacqueline? ¿No eres de Perú? Porque yo pienso que sí lo eres Entonces ¿Vas a usar las preguntas negativas? Un momento por favor Un momento por favor Entonces Sí se pueden hacer preguntas negativas ¿Vale? ¿Se entendió? No Ok, vamos a continuar Ok 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 Listo Y entonces esto de aquí Miren Alucinen que esto ¿Se va a repetir o no? Sí Y ya estamos aquí Miren Y ya nos vamos acá Pero ahora ya no Obviamente ya no va a ser Pedro Is not ¿Qué va a ser? Pedro Was not ¿Qué va a ser Pedro? Was Pedro happy Algo sería wasn't Y si tú quieres También puedes unir Por ejemplo Puedes unirme el was con el not Para generar un Wasn't Puedes unirme un were con el not Para generarme un Weren't Pero eso sí Miren Nunca me van a Por ejemplo ¿Te acuerdas que aquí quiero reemplazar Pedro was smart Y Pedro was tall? ¿Te acuerdas? No No me puedes unir O sea No me puedes unir el he con el was O sea No existe No hay forma ¿Vale? Solo el he No O sea Con todos los pronombres O sea No puedes unirme los pronombres Mira Aquí en el presente simple Yo te acabo de decir Que puedes unirme los pronombres Por ejemplo El I am Se formen am Así ¿Te acuerdas? Sí Pero esto no hay No hay en No hay en el pasado O sea No me puedes No me puedes juntar Esto no hay aquí ¿Cómo se une el he con el was? No se puede ¿Vale? No porque No se puede unir Hasta aquí ¿Cómo vamos chicos? ¿Vamos bien? Sí Fabiana Jacqueline ¿Todo bien? Ahora vámonos aquí Nos vamos aquí Listo Nos vamos aquí Nos vamos aquí Ahora Miren cómo va a cambiar Esta estructura Esto era en afirmativo Ahora Miren cómo cambia Duplico 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 A ver Dice que ahora El sujeto Va a trabajar Con un auxiliar Va a trabajar Con el not Y va a trabajar Con su verbo normal Entonces voy a copiar Entonces yo Copio la oración Que tengo aquí La correcta La duplico Y voy a poner Por ejemplo Juan Ahora Dice que tienes Que agregar un auxiliar Y miren 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 Lo que pasa acá Dice que ahora Vamos a trabajar Con los auxiliares Nosotros vamos a tener Dos auxiliares Por ejemplo Tenemos el I, el You, el We, el They, el He, el She, el It Dice que vamos a tener Dos auxiliares Que vas a usar Dependiendo del sujeto De la oración Cuando trabajes con I El auxiliar va a ser Du, 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 du Y cuando trabajes con Hishi Va a ser Das 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 ¿Vieron? Y listo Entonces ¿Qué auxiliares va a trabajar Con Juan? Du o das 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 Le agrego el Not Ahora voy a agregar Mi Voy a agregar el verbo Voy a agregar el verbo Play Pregunta del millón De dólares Para Fabiana Fabiana ¿Qué opinas? ¿Aplico o no aplico Las reglas Fabiana? Le agrego ¿Y si aplico Las reglas ¿Qué regla Aplicaría Fabiana? Fabiana ¿Estás ahí? Pregunta Fabiana ¿Aplico o no aplico Las reglas Y si es que aplicas A las reglas ¿Qué regla aplico? ¿La 1 La 2 La 3 O la 4 Sí Sí se aplica La regla ¿Y por qué Aplico la regla Fabiana? Porque Termina en Y Y No ¿Por qué Aplico Las reglas? ¿Qué dice aquí? Para Léelo Léelo Por favor Para ver si has captado La idea Léelo Si el sujeto De la razón Es She He Es Es reemplazado Por ello Usa estas reglas Entonces Aquí por ejemplo Tú aplicaste la regla No porque era play Fabiana Tú aplicaste la regla Porque el sujeto Puede ser reemplazado Por He Pregunta Aquí tu sujeto Puede ser reemplazado Por He ¿Cierto? Sí Por lo tanto Aplico la regla Porque acá me dicen Oye Carlos Si es He She Tú aplícame la regla ¿Cierto? Sí Ahora ¿Qué regla aplicarías? La número 4 ¿Cierto? Sí La 4 Ahora mira lo que voy a hacer Fabiana Y quiero que te des cuenta Mira lo que voy a hacer ¿Notas algo aquí En este mapa En este de aquí ¿Notas algo? Cuando tenga un auxiliar No se usa Reglas gramaticales Reglas gramaticales Y te acuerdas que lo dije ¿No? Que era Que esta Era parte de todas Las matices ¿Te acuerdas? Entonces Ahora Teniendo esa consideración De la regla universal Mi pregunta es ¿Vuelvo a hacerte la misma Pregunta ¿Aplicaré las reglas? ¿Sí o no? No Ya no Ya no aplico ¿Por qué? Porque la función Del auxiliar es eso Como su nombre lo dice Te auxilia Te ayuda ¿A qué olvidarte De las reglas? Entonces ¿Cómo se dice Que Juan no juega fútbol? Juan Does not play Does not play soccer Does not play soccer Ahora Si tú quieres Me puedes unir el do Con el not Y me genera el don Y si tú quieres Me juntas el das Con el not Y eso me genera el Doesn't ¿Vieron? ¿Se entendió? Sí Ahora recuerda que el do Y el das No tienen significado O sea no aportan significado Ahora Mira lo que voy a hacer ¿Cómo es el inglés Tan predecible? Y voy a copiar esto Y la misma estructura Se usa para el negativo ¿Vieron? Pero ahora Yo les hago una pregunta ¿Ustedes se acuerdan ¿Cuál era el pasado de Edu? Busquen en su tabla ¿Cuál es el pasado de Edu? Did Did Entonces se supone Que el auxiliar Va a ser aquí De todos va a ser Did Pregunta ¿El auxiliar ¿Tiene significado? No El auxiliar No tiene significado O sea Solamente lo tienes que poner Porque Porque tienes que hacerlo Porque es parte de la estructura Pero no No significa nada Pero ahí Pero claro Pero el auxiliar En la cita que nos pasó No estaba como auxiliar Sino como verbo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? En la lista De los verbos irregulares Exacto Es que mira ¿Qué es lo que pasa? Que existe un Por ejemplo Quiero decir lo siguiente Mira lo que voy a hacer ahorita Quiero decir que Carlos Carlos No Hace La tarea Yo quiero decir que Carlos no hace la tarea Bueno Debo de seguir el patrón Voy a poner primero al sujeto Que va a ser Carlos Ahora digo Bueno Ahora tengo que usar el auxiliar ¿No? ¿Qué pronombre reemplaza de Carlos? He Ah El auxiliar va a ser el das Voy a poner Carlos Das Not Y ahora Tengo que poner el verbo Porque acá dice Verbo ¿Y cómo se dice hacer en inglés? Es do Do the homework Te das cuenta De que Este das Es auxiliar Saltear Pero este Do Es el verbo Este Ni siquiera le da significado Mira lo voy a saltear Mira Carlos No Hace La tarea ¿Te diste cuenta? Ni siquiera le aporta significado Profe ¿Y por qué lo pones? Porque es parte de la estructura Tengo que ponerlo simplemente Por el hecho de que Para poder identificarlo Porque mira Mira, 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 mira Mira lo que voy a hacer aquí Quiero decir que Carlos No hizo la tarea Mira Carlos no hizo La tarea Y Antes de continuar aquí ¿Te das cuenta que aquí El play ¿Cómo está? ¿Con reglas o sin reglas? ¿Qué opinan? ¿Está con reglas o sin reglas? ¿Cómo está? ¿Y por qué no le aplico reglas? Jacqueline Porque tengo la auxilia Porque tengo la auxilia Mira, o sea, mira Hasta me olvido de las reglas del pasado Por el simple hecho de que tengo auxilia ¿Te das cuenta? Ahora Carlos no hizo la tarea Sería Carlos Ni siquiera me importa Qué pronome reemplaza Carlos Digo Carlos Did not do the homework ¿Vieron? Ahora Profe Si usted me dice que no tiene significado Saltéatelo a ver Carlos No Hacer la tarea Oh Profe Te das cuenta Mira, Carlos No va a hacer la tarea Entonces Tú tienes que poner el auxiliar Para poder saber Si estás hablando en presente o en pasado Aquí el que le da Si es presente o pasado Es el auxiliar Mira Carlos Did not do the homework Carlos Did not do the homework El auxiliar me indica Si es presente o pasado ¿No ves que le estoy quitando las reglas? ¿Se entiende? ¿O no? ¿Sí? Claro El auxiliar te indica El El tiempo El auxiliar Porque ahora Profe Ahora si quieres Júntalo No me digas Did not Dime Diden Y no me quieres No me quieres Das not Dime Dasen ¿Vieron? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Yo Yo tenía pensado Que cuando Usted entendió O sea Cuando Me escribió la lista De los verbos Sabía No Que el Do Es presente Y el Pero pensé Que solo se usaba Cuando usábamos El verbo No tan Da la casualidad Que el inglés Es tan flojo Que dijo Oye Quiero agarrar Un verbo Para que trabaje De auxiliar ¿Qué verbo agarro? Ah Agarramos el verbo Do Dijeron Y lo convirtieron O sea Que el verbo Do Tiene doble vida Funciona como auxiliar Y funciona como verbo Como auxiliar No significa nada Pero como verbo Significa Hacer Les voy a dejar unos ejercicios Para que vayan practicando A ver Ven un segundito Por favor Para que practiquen A ver Se los comparto Se los comparto Se los comparto Un segundito Pas simple Vamos a practicar El pas simple Pas simple Pas simple A ver Les voy a dejar Un ejercicio En presente Y pasado Para ver Cuál es el que ustedes Escogen ¿Vale? A ver Un segundo Se los habilito Simplemente Son diez preguntitas Les voy a asignar El primero El primero El primero Ese es el número uno Para que revisen Ejercicio número uno Y luego les dejo El número dos Y luego lo resolvemos juntos Y aquí hay Dieciséis Set assignment Ok Terminan estos Dieciséis ejercicios Y ya Continuamos Quiero que lo refuercen A ver Ahí está Ejercicio número dos A ver Empiecen a desarrollarlo Tienen cinco minutos Y luego lo revisamos juntos Tienen cinco minutos Para que conv sustent Sincrons Eres Sincron Sincron El primer Se swing San Sincron 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 Gracias. 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 The five minutes is over. El tiempo ha terminado. Vamos a empezar a corregir. OK. ¿Cómo les fue? ¿Hicieron todo correcto? No. ¿No? No. Creo que hice dos buenas de la uno. Ah, de la uno. Dos buenas. OK. Y de la dos. A ver, vamos a revisar la dos también. A ver, vamos a corregir de la dos. La dos estaba un poquito más fácil. A ver, vamos a ver. Dice así. Vamos a colocar nuestro name y ya está. A ver, voy a llamar una por una. Empezamos. Primero tú vas a tener que analizar si lo que me dices es el presente o el pasado. O sea, no es por marcar, por marcar. Sí. Arranquemos. Dice, she. She, ¿qué sería? Tengo mi sujeto. En negativo. Mira, es una oración en negativo. ¿Qué pasaba primero? Sujeto. Luego, ¿qué sigue? Ah, pero ¿cómo sé que es en negativo? Porque acá está el didn't. Ay, ok. She didn't play yet. She didn't play. ¿Fútbol? A ver, empecemos. Vamos a practicar un poco de pronunciación. Jacqueline, por favor, lee la oración. She didn't play football just fine. Perfect. Fabiana, please. Number two. What is your answer? Mira, pregunta. ¿Cómo sería en pregunta? Sí, eh, sí. Dice, eh, dice contestable. Dice, pregunta. Yo tengo mi auxiliar. Ah, es que nos faltó creo la pregunta o no la hicimos. A ver, miren aquí. Para la pregunta. Vamos a terminar la pregunta y regresamos a esa. Quería que la intenten para que más o menos reconozcan el patrón. aquí tenemos el negativo, profe, ¿y cómo sería en pregunta? Mira, en pregunta en presente es bien fácil, porque primero vas a colocarme, ¿qué cosa? El auxiliar, primero me colocas el auxiliar luego me colocas el subject, pero luego del sujeto ¿qué viene siempre? El verbo el verbo, entonces por ejemplo, aquí va a ser Das, Carlos, do the homework, mira Das, Carlos, tengo que usar el auxiliar, profe, ¿usa reglas? No, no uso reglas, ¿por qué no uso reglas? Porque tengo mi auxiliar y siempre inicio con el auxiliar, miren lo que voy a hacer aquí, voy a copiar esto lo duplico y lo voy a arrastrar hasta acá hasta aquí, porque se supone que el inglés es tan tan repetitivo que aquí yo no voy a cambiar, lo único que voy a cambiar, ¿qué cosa sería? A ver, ¿quién me dice? El Das cambia, ¿por qué? ¿Por él? Por el deep, recuerda, auxiliar sujeto, verbo, entonces yo regreso acá de la palabra test y study ¿cuál es un verbo, Fabiana? Study Study, entonces voy a poner study, prima envío ellos estudiaron para el examen, did they study for the test? Te toca Jacqueline, number three, what is your answer? My mom Yeah, tengo, mira, tengo sujeto tú sabes que es en negativo, ya tengo sujeto, en negativo, ¿qué más seguía? El auxiliar acá está, con el not, didn't luego del auxiliar, ¿qué seguía? El verbo ¿cuál es el verbo? Work work in an office ahora, ¿cómo se dice la semana pasada? Last 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 weekend Semana pasada Last weekend Siguiente Fabiana What is your answer? She Ah, ¿qué verbo? Dice Forda test ¿qué verbo? Iría aquí para que She's studying She's studying Ella estudió Really 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 Cuando tú haces algo, Fabiana y Jacqueline, algo Really 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 Significa que lo haces con mucha intensidad, o sea, estudió bastante She Really Hard Forda test She passed Profe, no entiendo la última parte porque pass significa pasar ya, te cuento En inglés existen idioms ¿Qué son idioms? Son expresiones que se usan que si tú las pones en el traductor de Google te sale otra cosa Cuando tú pasas con colores voladores porque dice flying colors cuando tú pasas un examen con colores voladores o con flying colors significa que estás pasando con una nota excelente con una nota aprobatoria una nota ¿Cómo se dice? Una nota muy buena Por ejemplo del 1 al 20 sacaste 20 Tú pasaste tu examen con un flying color ¿Se entendió? Dice Ella estudió bastante para el examen Ella pasó con una nota sobresaliente ¿Sí? ¿Se entendió? Sí Siguiente Vamos bien Vamos bien Continuamos contigo A ver aquí Did 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 Go 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 to the party Did they go to the party? Bien Buen trabajo Next Fabiana Please Did Did he Did he Ahora Luego Fabiana Luego de que tienes el auxiliar el sujeto Tiene un verbo ¿Sí o no? ¿Cuál es el verbo? Read Read Ahora Mira El read cuando está en su forma pasada se pronuncia red O sea cambia su pronunciación Read Red Como si fuera color rojo Pregunta ¿Aquí el verbo está en pasado o está en su forma normal? Está en pasado Está en su forma normal ¿Por qué? Porque tengo el auxiliar Cuando tú tienes un auxiliar no uso regla Entonces le Read Did he read the story? Did he read the story? Bien Did he read the story? Jacqueline You please My Didn't Wait ¿Cuál es tu sujeto? ¿Tú dices my ¿My es un sujeto? My parents Ah Ahora recuerda que padres se pronuncia parents Parents Didn't Didn't Muy bien My parents Didn't porque luego viene el auxiliar con el not en pasado John ¿Cuál sería? Ahora que sigue el verbo ¿Cierto? Enjoy Enjoy ¿Qué significa disfrutar? Da movie Buen trabajo Fabiana ¿Qué es tu respuesta? Pregúntale Did Mary Did Mary Muy bien Learn to play the piano Buen trabajo Buen trabajo Siguiente Please Jacqueline What's your answer? They cooked We cooked Pizza ¿Cómo se dice? Mira, si la semana pasada se dice last night ¿Cómo se dice la noche anterior o la noche pasada? Last night Last night ¿Se dan cuenta que para decir que algo pasó la anterior ¿Cómo se dice? Last night Last night Ella cocinó ¿Ellos consideraron pizza la noche anterior o ayer en la noche? Please, Fabiana She walked to the park yesterday She walked to the park yesterday Buen trabajo Aquí Jacqueline Did you exercise the compliment Ahora exercise Sí, te doy la razón Es es un verbo pero complete también es un verbo pero ahora ¿Qué es lo que pasa? De que aquí te dan el signo de interrogación y el signo de interrogación ¿Dónde va? ¿Al inicio? ¿Al medio? ¿Al final? Al final Entonces Exercise aparte de significar hacer ejercicio o ejercitarse también significa como sustantivo el ejercicio Entonces sería Did you complete the exercise? ¿Completaste el ejercicio? Sí Fabiana ¿Cuál es tu respuesta? Last week day Day Ya tengo mi sujeto Ahora que luego del sujeto ¿Qué seguía, Fabiana? El verbo El verbo ¿Y cuál es el verbo? Week last last o celebrated Last week significa semana y last last ¿Te acuerdas que era last week last night last year el último año la última semana ¿Crees que last se llama? Day Celebrate Celebrate solamente que le agregó la D porque celebrate es celebrar aquí sería celebraron last week last week last week Jacqueline what is your answer here? Did you ask them? Did you ask them? Did you ask them? Muy bien ¿Ya está? Fabiana what is your answer? I didn't arrive yet Arrive yet Muy bien Arrive yet Yet significa aún y se pone al final y arrive significa llegar arribar siguiente Jacqueline what is your answer? I did I did not I did not Muy bien mira acá lo pone separado dice I did not plan plan yo no tengo un plan I did not plan to do it yo no yo no no yo no yo no a ver vamos a ver dice yo no yo no planeé yo no planeé porque está en pasado mira yo no planeé hacerlo ¿te das cuenta? y la última para Fabiana Fabiana a ver if you don't she didn't I liked that very much bien bien las noto con más confianza ahora vamos aquí a ver empezamos contigo Jacqueline te pregunta con un where mira recuerda que los de los question van a la edición ¿dónde? mira dice last Sunday Jacqueline si dice last Sunday o el último domingo ¿es presente o pasado? pasado pasado entonces ¿cómo sería? does Mary go? did Mary win? o did Mary go? did Mary go yo lo había puesto did Mary win y luego me acordé que bueno si tiene el auxiliar es el mismo verbo exacto si tú pones el auxiliar ya no pones el verbo normal sin reglas did Mary go era pasado presente o futuro por eso lo puse si tiene el auxiliar en la estructura nunca de los nunca reglas ¿te diste cuenta que por algo era regla universal ¿sí o no? porque yo le había puesto primero el buen ah pero es que es que claro por eso yo pasito a pasito les decía miren chicas pasito a pasito profe ¿pero qué es el auxiliar? no te preocupes más adelante lo veremos pero aquí está regla universal nunca uso regla gramatical y acá está la regla gramatical entonces no las voy a usar la pongo normalito ¿vale? esto del inglés es práctica repasar práctica repasar práctica hablar práctica hablar así es el inglés ¿vale? no es nada posible de aprender se puede aprender vamos con el siguiente Fabiana ¿cuál es el pasado de eat? ate o pongo eat porque trabaja con she ¿cuál crees que sea la respuesta Fabiana? ¿es presente o pasado? ¿qué opinas? pasado pasado ¿y cómo te diste cuenta que era pasado? por la fecha ¿por el last? yes por el last Sunday muy bien ¿cuál es eight? buen trabajo Jacqueline te toca Jacqueline muy bien la c o la d la c o la d la c o la d d muy bien es presente mira dice every morning cada mañana rutina presente simple ¿te diste cuenta? siguiente Fabiana ¿cuál es la respuesta ¿cuál es la respuesta? wash wash ¿y por qué y por qué no podría ser este wash en pasado Fabiana ¿por qué no es wash en pasado? ¿por qué no puede ser la vez? ¿qué palabra te indica que no es pasado? o sea ¿qué cosa te dice que no, esto no es pasado porque ¿cómo sabes tú que no es pasado? el ofen ¿y qué significa ofen Fabiana? ¿fre? ¿frecuent? sí frecuentemente ¿y qué qué estructura gramatical o qué matiz se usa para hablar de cosas que ocurren frecuentemente ¿te acuerdas? ¿el presente? el presente simple ¿no? el presente simple entonces ahora ¿por qué wash y por qué no wash Fabiana? ¿por qué wash y por qué no wash es? ¿por qué sería ¿por qué? porque tu sujeto puede ser reemplazado ¿por qué pronombre reemplaza tu sujeto? day me encanta ¿ves? ahora ya me respondes con fundamento me dices no profe está lo ofen ahora ¿por qué no? porque el sujeto lo reemplaza day no aplico regla easy peasy like that Jacqueline te toca a ti ¿cómo determinas que es presente simple o pasado simple? ¿cómo llegaste a esa conclusión? por el always por el always porque always significa siempre entonces es una rutina un hábito ahora ¿cuál sería tu respuesta? A, B, C, D B B muy bien B excelente respuesta vamos nos quedan cinco ya vamos a terminar Fabiana the principal of the school ¿presente simple o pasado simple? pas pas simple bien last month ahora ¿cuál es la respuesta? set muy bien la letra C set set genial genial siguiente Jacqueline ¿te toca? ¿verdad? letter letter A, B, C ¿cuál? A muy bien nos quedan tres preguntas para terminar Fabiana ¿te toca? incorrecto porque Baker es un panadero ¿qué pronombre reemplaza un panadero? que puede ser un hombre puede ser una mujer he o puede ser she puede ser cualquiera he o she entonces tiene que ser doesn't deliver doesn't deliver siguiente Jacqueline the cashier cashier es cajero cajera puede reemplazarlo he o she ahora ¿cuál es tu respuesta? the cashier workbook muy bien es la B bien y la última para Fabiana Fabiana ¿cuál es tu respuesta? R A B ¿cuál? A, B, C, B ¿cuál? C B letter B ¿te quedas con la letra B Fabiana? yes ya ¿la letra B que estás es en pasado o en presente tu oración? present si está en presente yo en presente utilizaba el did Fabiana no das ah usaba el das o utilizaba el do ahora el you ¿con quién trabaja? ¿con el do o con el das? ah el you do entonces la última y listo chicas entonces we're going to stop here nos vamos a quedar aquí hemos culminado nuestra lección miren todo lo que hemos aprendido el día de hoy hemos repasado miren nos quedó chico nos quedó chico para ver el presente progresivo pero mira con una oración yo te lo enseñé si tú antes me decías he's playing soccer mira he's playing soccer ¿cómo crees que va a ser en pasado progresivo? ¿qué es lo que va a cambiar? él he he was playing soccer ¿qué fue lo único que cambia? el pasado del verbo be y literalmente ya ustedes saben lo que es el presente progresivo el pasado progresivo el pas simple el pas simple con el verbo be con todos los verbos igualito ¿qué les pareció chicos? ¿se entendió? sí recuerden que tienen ejercicios yo les he dejado ejercicios en la plataforma o sea practica o sea no es que vas a aprender así escucha obviamente profe mira la grabación nuevamente sí te va a servir pero aquí hay ejercicios mira a los que dicen ejercicios ejercicios con los regulares ejercicios con los irregulares acá te estoy dejando los pdf acá hay una ppt por si quieres revisar a ver voy a revisar profe voy a revisar la ppt a ver a ver acá está ¿qué más tenemos? acá hay los checkpoints por ejemplo chécate el checkpoint 5 de repente el checkpoint número 5 vamos a ver ah mira acá dice el art el deri chécalo o sea puedes practicar cualquier pregunta me la haces por el chat ¿vale? ¿tienen alguna pregunta antes de terminar la sesión? Jacqueline ¿any questions? sí hola solo quiero saber si dónde está acordada la clase el segundo o el sábado ¿la del sábado anterior? sí la del sábado la del sábado anterior nadie ingresó la del sábado yo ingresé la del sábado anterior sí domingo yo no ingresé porque ah ya la del sábado anterior entonces la busco y te la mando el domingo en una clase no me acuerdo si fue sábado o domingo alguien no ingresó nadie no entré el domingo no pude entrar vale ahorita te envío esta grabación para que te pongas a chequear te has dado cuenta que hemos abarcado varios tiempos vale listo ok that would be all bye bye take care bye chicha bye bye